Mira, Rinaldo, tú te quedas aquí y al que salga me lo quemas. Sí, patrón. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos. Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno. Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo con él. No vaya a sacar la espada y le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar. Antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado. Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de juera y un papel sobredorado. Con un letrero que diga, José Luis fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació. Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los probes. Para que siquiera digan, José Luis Dios te perdone. Bajaron el toro prieto, que nunca lo habían bajado. Pero ahora sí, ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente. Esto le puede pasar al hijo de obediente.